Hola, soy John Méndez, acá voy a cantar, papi Willio, oye mi suegra, ya, oye mi suegra, toma asiento que vamos a hablar, su hija y yo tenemos algo que confesar, una tarde me la llevé de la escuela, hicimos el amor y te hicimos, abuela, no sé, qué mal, acepto mi responsabilidad, algo pasó, que no tenía que pasar, desde la edad, ya me hice papá, pero a mi nena nada me da, si me apuras se te agradece, la barriga crece, porque ya pasaron los dos meses, si fui hombre va a darte pa' bajo, ahora te toques el más hombre pa' buscarme un trabajo, suegra, en mi cabeza no sé qué pasa, si me hablamos cuando estábamos solas en casa, una habitación me necesita, como yo te trajo al mundo, dejate de ser señorita, un hijo yo soy papi Willio Sandra, te llama el Papu Urati